Hola, buenos días. Abierta. A ver, aquí estamos todos. Hola, buenos días. ¿Podéis decir hola por aquí? A ver, estamos en el chat. Tenéis un chat aquí a la derecha para decir hola, buenos días, y así sabemos que estáis. Hola, buenos días. Teresa, Ratón. Hola, Maya. Ángeles, María Luisa, Azú, buen día. Aquí tenemos algunas personas conectadas. Pues hemos tenido ahí una serie de percances por la mañana, así que por eso hemos tenido un poco de... Hemos tenido un poco de... Hemos de go tarde, básicamente. Pues nada, que buenos días. Soy Berta Lázaro, fundadora de TeamLab, laboratorio de aprendizaje que estamos en Madrid y en Barcelona. Apoyando... Tenemos un poquito de eco. Me dicen por aquí. Espera. Ya está. ¿Ahora se me oye mejor? Vale, perfecto. Gracias. Nada, estamos en desafíos comunes, apoyando el proceso de los equipos durante siete días, con estos talleres, ¿no?, que están haciendo profesionales cercanos a todo este proceso de laboratorio ciudadano. Y, nada, y hoy tenemos a Mariana Martínez que nos va a hacer una presentación sobre un poco los efectos del COVID en los ODS, ¿no?, como la... Bueno, eso. ¿Cómo el COVID está influenciando en los ODS? Así que nos vamos a hacer una introducción de varias de esas cosas. Y, nada, Mariana, tenemos y tenemos para todos. La herramienta funciona con un chat aquí a la derecha que podéis hablar todos todo el rato y luego un set de preguntas a la derecha también que podéis hacer de Mariana y que contestaremos después de que ella haga su presentación. ¿Vale? En las encuestas... Vamos a publicar encuestas y ya está. Entonces, Mariana, tienes que... Te he enviado la... Sí, ya va. Es que he enviado... Bueno, he enviado la presentación porque... Espera. No voy a abrir la presentación. A mí no me ha llegado. Ah, bueno, ahora sí me ha llegado. Si quieres... Sí, por favor. Gracias. Bueno. Bueno, aprovecho para... Presenta a Dios quien eres mientras se abra la presentación. Sí, oye, muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días por aquí. Me gustaría darles buenos días si hay personas más que están aquí. Y buenas noches, buenas madrugadas si hay personas que están del otro uso horario. Y, bueno, antes de comenzar mi presentación, bueno, pedirles disculpas porque hemos tenido... Bueno, sobre todo yo he tenido algunos problemas técnicos, como dijo Berta, pero, bueno, hemos tratado de solventarlo lo mejor posible, ¿no? Antes de empezar mi presentación, bueno, el taller de hoy, sí me gustaría, pues, mandar un saludo cariñoso a todas las personas y, bueno, esperando que estéis todos muy bien. Vosotros y vuestra familia y muchísimas gracias también por estar aquí compartiendo con nosotros esta mañana. Como bien dijo Berta, bueno, yo soy Mariana Martínez, soy miembro del equipo motor de Frena la Curva y, aparte de eso, para que me conozcáis un poquito, soy investigadora en la Universidad de Zaragoza, soy promotora internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, aparte de eso, pues, me dedico a todo lo que tiene que ver con labs de innovación ciudadana. Formo parte de dos laboratorios, uno de economía circular y otro de movilidad urbana, aparte de toda la labor, pues, docente de investigación que realizó en la universidad. Entonces, bueno, un gusto poder estar aquí y vamos a comenzar con el taller de hoy sobre, como bien dijo Berta, los efectos del COVID en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, ahora cuando mis compis pongan la diapositiva, pues, comenzaremos. Está puesta ya. Ya está puesta. Vale. Bueno, la primera diapositiva... Vale. Mariana, mejor que... para no ir a ciegas, ¿la ves? Sí, la veo perfectamente. Vale, todo el mundo la ve, ¿verdad? Sí. Voy a dejarlo así porque así lo puedo ver... Vale. Y yo te diré siguiente, ¿no? Algo así, supongo. Sí. Vale. Bueno, la primera... la presentación del taller se llama Efectos del COVID-19 respecto a los ODS del qué al cómo. He titulado esta presentación de esta manera porque no todas las personas tienen el suficiente conocimiento sobre lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Por una parte, el qué, y por la otra parte, normalmente la parte más aplicada, más práctica, el cómo se trabaja con los ODS y cuál es el escenario que se nos plantea en este momento ante el COVID-19, ¿no? Entonces, vamos a ver como dos elementos fundamentales. Siguiente diapositiva. Espera. Soy yo... Esto es de mi PowerPoint, espera un minuto, que voy a hacer otra cosa. ¿Lo tienes? Ok, ahí, ahí, ok. Veo, pero una parte, me falta la otra parte. Tengo que verla centrada. ¿Por qué? Eso, ahora sí, ahora sí, ahora sí, perfecto. Vale, entonces, para empezar la presentación, ¿en qué punto estamos? O sea, ¿en qué punto nos encontramos en este momento? Evidentemente, estamos en un momento, yo lo definiría como de transición, ¿no? Ya hemos pasado, por ejemplo, por lo menos aquí en España, hemos pasado a la parte más complicada de lo que es la crisis sanitaria, pero aún así, estamos conviviendo con determinada terminología, que es lo que veis en la diapositiva, como la incertidumbre, el miedo, que son sensaciones y sentimientos que todos compartimos, ¿no? De alguna manera, también la resistencia, esa resistencia al cambio, ¿no? Y hemos estado imbuidos como una especie de anestesia social, ¿no? De alguna manera, el COVID-19, sin ninguna duda, ha producido un shock tremendo, no solamente en todo el ámbito del quehacer social, sino también a la ciudadanía, ¿no? De alguna manera, no hemos podido reaccionar ante un evento, no solamente que es histórico, sino que, de alguna manera, nos deja unas pinceladas de saber cómo movernos y hacia dónde ir, ¿no? Y cómo ir. Y muy contrariamente a esto, a todo este escenario de incertidumbre que ciertamente no vamos a poder definir, probablemente, cuando termine toda la situación de emergencia y veamos realmente el tipo de sociedad al que nos estamos encontrando, ¿verdad? Estamos oyendo también unos términos como reinvención, atención y redefinición. Es decir, la atención, tenemos que estar atentos, observar qué es lo que está pasando en este momento en la sociedad ante el COVID-19, conectarnos justamente con ese aspecto de la realidad social y los elementos de redefinición y reinvención, que lo explicaré un poco más adelante cuando veamos casos más prácticos, tiene que ver directamente con esos elementos que pensamos que nos vamos a encontrar con una sociedad muy diferente a la que hemos dejado. Probablemente, en ese aspecto de resistencia seramos capaces de decir, bueno, no sabemos si estamos tan preparados para afrontar ese modelo de sociedad tan distinto al que dejamos. Muchas personas quieren poder retomar su vida normal tal cual la dejaron y otras personas tampoco están tan preparadas para definir esos escenarios de incertidumbre post-COVID, ¿no? Entonces, digamos que esto es importante porque para trabajar con los objetivos de desarrollo sostenible es muy importante contextualizar en qué lugar estamos, en qué punto estamos, cuál es la situación que realmente estamos analizando en este momento para luego poder tomar decisiones y utilizar una metodología totalmente adecuada para dar respuesta a esa necesidad, ¿no? Bien, siguiente diapositiva, por favor. Perdón, voy a hacer una cosa, perdón, ¿eh? Sí. ¿Así lo ves entero? Yo sí, pero yo no. ¿Cómo? Yo no. ¿Tú no? A ver, es que no sé si... ¿qué no? No salvo, vale, bueno, ahí lo puedo ver mejor, sí. Vale, en esta diapositiva está lo que significa el qué, que fue lo que expliqué al momento, ¿no? El primer momento, del qué al cómo. El qué, tomando en consideración que no sé qué tipo de personas nos acompañan esta mañana en la sala, sobre todo con el nivel de conocimiento de los ODS, es conocer los objetivos de desarrollo sostenible y contextualizar los objetivos de desarrollo sostenible dentro de las tendencias globales y producto del efecto del COVID-19. Y en la siguiente diapositiva... Que yo no sé cómo hacer esto. Perdón, es que soy cero de... Lo que no entiendo es por qué. A ver si yo puedo, pero... ¿Así no funciona? Ahí sí lo puedo ver, sí. Perfecto. Y en la siguiente diapositiva, que es el cómo, sería trabajar los ODS y desarrollar metodologías necesarias para integrar los ODS en actividades y proyectos. Digamos que aquí tenemos justamente las dos vertientes, ¿no? Vale. Siguiente... En la siguiente diapositiva... Que estoy a punto de poner. Exacto. ¿Qué es? Yo quiero... O sea, quiero hacer... Perdón un minuto, es que necesito... No entiendo por qué no puedo decir... Hago esto, no lo veis. Yo lo veo cortado también. Ay, Dios mío. ¿Ya sí? Sí. Bueno, pues así. Sí, sí, mejor. Vale, entonces, por tener una diferencia con las personas que están en la sala, las personas que no conozcáis, de dónde surge la estrategia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, voy a repasar, voy a decir muy brevemente cuál es el origen de la Agenda 2030. Por favor, siguiente diapositiva. Perdón. Voy. Hay algo que no estoy haciendo bien, me lo siento. Vale. Tenemos que tomar en consideración la base fundamental para trabajar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son cuatro elementos que lo podríamos llamar, ¿no? En primer lugar, hay que comprender cuál es la filosofía de los ODS. Los ODS y la Agenda 2030 lo que busca en síntesis es, de alguna manera, desarrollar toda una estrategia para trabajar y reivindicar la importancia que tienen los derechos humanos y, por otra parte, desarrollar toda una estrategia y todas unas líneas de acción que están enfocadas justamente a tener la sostenibilidad. En segundo lugar, es importante conocer, es decir, la estructura de los ODS, cómo están estructurados cada uno de esos ODS cuáles son los objetivos y las líneas de acción que se plantean para poder, de alguna manera, definir esa hoja de ruta que necesitamos para poder cumplir. En tercer lugar, necesitamos, como dije anteriormente, contextualizar. Estamos en un momento de cambio. Estamos en un momento de cambio y probablemente necesitamos saber exactamente qué tipo de situación nos encontramos, qué tipo de situación nos encontramos dentro de nuestros ámbitos de cotidianidad, bien sea ámbito de empresa, bien sea ámbito local, bien sea ámbito de ciudad, bien sea ámbito territorial, es decir, tenemos que contextualizar para poder explicar en qué manera y de qué manera vamos a utilizar los ODS. Y en último lugar, un elemento que me parece fundamental que es adaptar, es decir, estamos en un momento de adaptación, estamos en un momento de resituarnos ante la situación del COVID y ante la situación futura también del post-COVID. Y esto lo que hace de alguna manera es enlazar este elemento que tiene que ver con los objetivos, indicadores y acciones. Ahora lo explicaré más detalladamente. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, esto es importante tomarlo en consideración la siguiente diapositiva que estamos viendo porque creo que hay que también ser capaces de desarrollar un elemento crítico, no es que la Agenda 2030 esté de moda, tampoco es que los ODS esté de moda, o sea, la Agenda 2030 ya tiene un recorrido que voy a explicar posteriormente, pero sí que me gustaría decir lo que son los ODS y lo que no son los ODS. Yo creo que eso es importante para tenerlo claro, para luego poder aplicarlo. Y los ODS lo podemos entender, como bien dice la diapositiva, como una estrategia, una estrategia que de alguna manera se construye a través de un elemento marco justamente para garantizar que todas las áreas de actuación no solamente estén cubiertas, sino que de alguna manera influyen en la obtención de ese desarrollo sostenible. Podemos entenderlas como una hoja de ruta, es decir, una guía orientadora. Podemos entenderla también como un llamamiento a la acción global, de alguna manera la Agenda 2030 es una estrategia de orden global, no siempre fue así, ahora sí, lo explicaremos adelante. Y también podemos entenderla como un elemento para medir ese impacto. Por lo tanto, es una herramienta que ha sido pensada globalmente, pero sobre todo para que tengan un ámbito de actuación desde el punto de vista local. Y esas son las ideas, las premisas básicas para poder entender los ODS y para poder trabajar posteriormente con ellos. ¿Y qué no son los ODS? Las estrategias por líneas generales son una hoja de ruta que nos dan elementos que nos permiten orientar nuestras áreas de actuación y nuestras áreas de acción sobre todo. Pero yo he puesto aquí dos elementos que me parecen fundamentales. En primer lugar, no es un recetario. Y en segundo lugar, no es un puzzle que exija igualdad, o sea, aplicación en igualdad de condiciones. Y con esto lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una receta de cocina, ¿verdad? Nosotros podemos seguir los pasos al pie de la letra y probablemente nos va a quedar un platillo lo más aproximado. Pero lo que pasa con todas las recetas es que luego cada quien le pone su toque personal, ¿verdad? Con lo cual, digamos que tienes esa impronta y ese sello personal de tu receta tal cual como tú la vas modificando a lo largo del tiempo. Con los ODS se pasa exactamente igual. No es un recetario perfecto, tampoco es un rompecabezas que podamos encajar las piezas porque como he dicho anteriormente es importante contextualizar, es decir, la Agenda 2030 tiene una serie de áreas de actuación, tiene una serie de indicadores que pueden de alguna manera adaptarse o moldearse según las necesidades de la población, según los contextos también con los que se aplique, lo cual jugamos con un elemento fundamental que tiene que ver con lo que es la flexibilidad. Y en estos tiempos donde el COVID de alguna manera está marcando justamente un antes y un después es un elemento de adaptación que tenemos que tomar en consideración para poder readaptar justamente lo que ya está elaborado. Y el elemento tercero, ¿cuál es el beneficio que nos produce la Agenda 2030 y el conocer los objetivos de desarrollo sostenible? Pues evidentemente la Agenda 2030 se hizo con una finalidad y es trabajar en tres áreas, el planeta, las personas y el medio ambiente. Por lo tanto, esas son las tres líneas de actuación que de alguna manera soportan justamente todo ese elemento metodológico y todo el elemento de contenido, ¿no? Y también pasa por establecer compromisos de acción, es decir, pasar justamente de la teoría a la práctica, no solamente que se quede en un manual de buenas intenciones o en un tratado de buenas intenciones, sino que es importante ponerlo y llevarlo a la práctica. Vale, siguiente diapositiva. Gracias. Gracias. Bien, para refrescar muy rápidamente, ¿no? Muy rápidamente y para tener una diferencia con las personas que están en la sala porque si tienen o no tienen conocimiento, voy a explicar cuál es el origen de la Agenda 2030. La Agenda 2030 realmente es... Y eso está a darlo también, ¿eh, Mariana? ¿Cómo? ¿Quién sabe de los ODS y quién no sabe? O sea, pon un poco por el chat para que sepas un poquito. Sí, para saber, sí, sí, está muy bien. ¿Alguien... O sea, ¿tenéis idea? ¿No tenéis idea? Bueno, pues sigue, no... Sí. Vale, pues la Agenda... Sí. La Agenda 2030 realmente surge en el año 2000 con lo que se llamaban los Objetivos del Milenio, los ODM, que es la primera parte de la diapositiva que vemos hasta del 1 al 8, ¿verdad? Tenían 8 líneas de actuación en las que contemplaban evidentemente elementos comunes como la lucha contra la pobreza, justamente elementos de igualdad, elementos de salud, es decir, todos esos elementos que vemos ahora en el 2030. Pero sí que es verdad que las líneas de actuación estuvieron marcadas desde el año 2000 hasta el 2015. O sea, es decir, los ODM funcionaron durante 15 años. revisado todo el funcionamiento de esos ODM se llegó a la conclusión a través de los 189 representantes de países de las Naciones Unidas que realmente el radio de acción había sido insuficiente y además que el modelo no era sostenible. Aparte de eso, había la necesidad de alguna manera de escribir y de alguna manera diversificar cada uno de los 8 ODM. Por esa razón nace luego, se hace todo un replanteamiento estratégico de los ODM y se reconvierte en lo que conocemos hoy como la Agenda 2030 que va desde el 2015 hasta el 2030, es decir, que estamos en el 2020. Bueno, en teoría nos quedan 10 años para cumplir la Agenda. Pensemos cada uno de nosotros y aquí voy a lanzar un elemento crítico reflexivo, qué elementos no hemos cumplido desde el 2000 hasta el 2015 y qué elementos debemos de cumplir desde el 2015 hasta el 2020 que es el año en el que estamos actualmente, ¿no? Y también si seremos capaces de cumplir todos estos elementos hasta el 2030 en la década que nos queda. Aparte de eso, entra en juego y no porque no sea tomada en consideración todos los efectos que está produciendo el cambio climático que como bien dicho anteriormente no es algo que ya no existiera. Ya los efectos del cambio climático se venían percibiendo y venían siendo presentes pero a nivel de agenda me refiero ya a nivel de estrategia muy probablemente lo que nos permite recordar el COVID y muy probablemente lo que nos permite recordar este tipo de agendas estratégicas es llamarnos la atención sobre lo que teníamos que haber hecho bien en un momento y no hemos atendido y el COVID lo que está poniendo a la palestra es justamente eso. Es decir, situaciones que ya teníamos anteriormente que probablemente las hemos descuidado las hemos dejado de lado ahora saltan a la palestra y ahora salta una llamada de atención para decir esta situación hay que atenderla estos colectivos hay que atenderla es decir que independientemente que exista la agenda 2030 o no son elementos que van a salir a la palestra porque evidentemente somos seres sociales estamos en una sociedad y hay necesidad que cubrir áreas de actuación que atacar y colectivos justamente a la que dar respuesta entonces digamos digamos que es importante tener presentes estos elementos críticos sobre todo reflexivos al momento de aplicar esta línea de actuación siguiente diapositiva por favor sí bueno brevemente decir que la agenda 2030 tiene 17 objetivos 169 metas y 232 indicadores que son los que marcan un poco la línea de actuación y la línea de cumplimiento donde están concentrados objetivos y metas de cada uno de los de los de los que dan respuesta a distintas áreas de actuación como son la pobreza el hambre cero es decir el ámbito de la salud el ámbito de la educación el ámbito de la igualdad de género el ámbito de las ciudades por ejemplo que es lo de ese número 11 el objetivo 17 que tiene que ver con las alianzas es decir cada uno de esos objetivos tiene en su estructura líneas planteadas de objetivos metas acciones y sobre todo los indicadores que es lo que voy a explicar ahora que probablemente es la parte más práctica es decir cómo hacemos para alinear todas nuestras acciones todas nuestras digamos actividades que tomamos en consideración para alinearlo con toda esa estrategia 2030 y de alguna manera contribuir con nuestro trabajo cotidiano a fomentar esa sostenibilidad y ese desarrollo sostenible que tanto se prodiga no solamente en la agenda 2030 sino que escuchamos en nuestra cotidianidad ¿no? y ahora explicaré un poco lo que tiene que ver con esa terminología siguiente diapositiva por favor bien la agenda 2030 ha tenido como bien sabéis ha tenido unos logros es decir nadie nadie cuestiona los avances que ha tenido para reducir determinados ámbitos de actuación yo he puesto una diapositiva muy crítica para que podamos pensar los elementos que persisten a pesar de que esa estrategia 2030 está ahí presente y a pesar de esos logros y también para que podamos pensar si esos elementos que están en esta diapositiva se van a repetir en el momento presente y se van a repetir en la situación post-COVID en el momento post-COVID es decir ha tenido logros pero persiste la desigualdad de género existen grandes brechas entre los hogares más pobres y los más ricos pues ya podemos ir pensando si esto es así o si esto seguirá siendo así de qué manera seguirán existiendo brechas entre áreas rurales y urbanas y probablemente con el post-COVID podemos pensar muchas de las secuelas que puede dejar esto el cambio climático y la degradación del ambiente socava los progresos que se han realizado quizás uno de los aspectos más positivos que ha tenido esta situación del post-COVID es la disminución brutal de los niveles de contaminación probablemente es uno de los aspectos positivos que se pueden destacar pero también podemos pensar que esos niveles de contaminación puede ser que puedan volver a aumentar en cuanto se reactive toda la actividad económica el tejido productivo sobre todo el ámbito de la movilidad que me parece muy importante destacarlo es decir de alguna manera cuando se retome la vida normal cómo vamos a trabajar estos elementos del cambio climático y del desarrollo sostenible los problemas de la seguridad alimentaria que es muy importante explicaré ahora cómo cómo el COVID realmente está afectando el comportamiento de los objetivos de desarrollo sostenible y los problemas en la desigualdad económica y laboral yo no sé si pensamos que esto ya lo venimos arrastrando estas desigualdades ahora se van a acentuar más probablemente sí probablemente no lo dejo ahí y lo explicaré ahora más ahora en un ratito pero podemos ir pensando realmente si estos elementos que están presentes y vienen estando presentes aún a pesar de que la estrategia de la agenda 2030 está presente cómo se van a comportar todos estos elementos en el escenario post-COVID va el siguiente diapositivo por favor bien aquí tenemos un un cuadro clave verdad que podemos ver en qué medida se producen los efectos de la COVID-19 en los ODS y son ODS muy claves que además podemos relacionar en lo que tiene que ver con el ODS número 1 que es el ámbito de la pobreza estamos hablando también estamos comenzando a ver también un poco todo ese tejido productivo que de alguna manera se ha parado por decirlo de alguna manera verdad cuando el tejido productivo se para aunque sea por un poco tiempo por un largo tiempo esto produce un efecto de pérdidas de ingreso y de alguna manera también lanza a muchísimas familias a que estén de alguna manera en el umbral de la pobreza si esto lo relacionamos con el ODS número 8 que es el último que está puesto ahí que tiene que ver justamente con ese trabajo decente y la equidad de recursos estamos viendo la relación que se establece entre las actividades económicas suspendidas también estamos viendo otros escenarios como por ejemplo la reducción de jornada que de alguna manera también afecta al salario que vas a recibir ¿verdad? estamos viendo también un aumento de las tasas de desempleo porque también se han producido despidos entonces si esto lo contextualizamos en un país como por ejemplo voy a poner un ejemplo de España en el que lo voy a decir entre comillas pues probablemente el Estado saca la palestra una serie de políticas para ayudar a paliar este tipo de situaciones bueno probablemente el impacto no sea tanto pero si estamos hablando de países probablemente en vías de desarrollo con tejidos económicos diferentes con tejidos productivos distintos donde el Estado realmente el Estado de bienestar prácticamente no funciona y no existe ningún tipo de esta ayuda el impacto de esta vinculación de estos dos ODS sería tremendo sería tremendo porque además permitiría aumentar los niveles de pobreza extrema y también los niveles de pobreza crítica por eso he explicado que es muy importante contextualizar es decir las líneas de actuación de cada ODS no se comportan de igual manera según qué territorios y según qué espacios por lo tanto digamos que no es por eso decía que no es un recetario perfecto porque estamos de alguna manera abiertos a ser permeables y a de alguna manera también construir nuestros propios indicadores en el caso del ODS número 2 estamos hablando de bueno la producción y la distribución de alimentos se ve interrumpida porque efectivamente hay un elemento que es el confinamiento es decir se para el tejido productivo las personas también están confinadas en su ámbito privado el tejido productivo de alguna manera también se ralentiza y esa producción de alimentos también trae como consecuencia justamente que los bancos de alimentos por ejemplo que son aquí en España un elemento fundamental porque de alguna manera también distribuyen a toda esa cadena de red solidaria de alimentación también los bancos de alimentos llega un momento también que producen sufren ese desabastecimiento entonces es un elemento que en el ámbito de la agricultura también está está muy golpeado porque evidentemente también no existen personas que vayan a recoger justamente esas cosechas y también existe toda una pérdida económica pero también toda una pérdida de productos que de alguna manera llevan un tiempo de alguna manera en producción entonces son son elementos que te permiten establecer justamente esas causas de esa cadena alimenticia ¿no? desde el punto de vista 3 del objetivo número 3 de la salud bueno es evidente que efectivamente existe un efecto devastador de la salud a nivel mundial y muchísimo más producida por el COVID-19 es decir las secuelas que van a quedar para las personas sobre todo que están afectadas de eso del COVID son tremendas pero muy aparte de eso es como la sociedad se reacomoda ante una situación que dista mucho todavía en el tiempo de recuperar la normalidad con lo cual son elementos por una parte de salud pero también por una parte de contexto social en el objetivo número 4 que es muy interesante estamos viendo todo un digamos toda una una redefinición del sector del aprendizaje sobre todo en el ámbito universitario por ejemplo voy a contar mi caso sí que es cierto que hemos tenido que adaptar todas las plataformas para poder terminar el curso el curso académico de alguna manera volcar todo eso utilizar herramientas colaborativas para trabajar con el alumnado de manera de no perder el contenido de las asignaturas que se venían impartiendo desde el mes de febrero y bueno reacomodar ya después de la situación del confinamiento que se produce a mitad del mes de marzo sí es cierto que existe ahora toda una proliferación de plataformas educativas toda una serie de recursos educativos que de alguna manera catapultan a internet y a todo lo que son las tecnologías de comunicación a de alguna manera profundizar y ahondar más dentro de esas herramientas de tipo didáctico pero también tenemos otro problema que está en ese mismo objetivo y es que al hablar de esto también no podemos perder de vista que tenemos un elemento que dificulta mucho el acceso al aprendizaje pero no solamente el acceso al aprendizaje sino el acceso a la información también que es la brecha digital es decir no todos los hogares tienen acceso a internet no todos los hogares tienen acceso a las redes por lo cual no todo el mundo puede conectarse tener acceso a la información y tampoco no todas las personas pueden tener acceso a esos recursos con lo cual también hay que tomar en consideración que esa brecha digital probablemente en determinados sectores se amplíe se amplíe en este en este momento y eso hace saltar una alarma es decir cuando pasan situaciones como esta de pandemias de emergencias realmente lo que pone en la palestra también es para cuestionar el sistema es decir probablemente el uso de las redes y todo lo que es el internet tendría que ser un derecho de la ciudadanía para no excluir a nadie y para que las personas estén de alguna manera vinculadas al ámbito de la información y puedan tener mayor acceso entonces son elementos que no perdamos de vista porque la agenda 2030 en el fondo lo que es es una serie de estrategias y una serie de tratados que lo que facilita es la toma de decisiones desde el punto de vista político pero también desde el punto de vista de las administraciones públicas entonces sí que es cierto que tiene que haber toda una implicación de los actores sociales para dar respuesta a estas situaciones que van a empeorarse post-COVID y que ya estamos viendo un poco todos los elementos de las desigualdades que están existiendo y que van a seguir existiendo lamentablemente entonces hay que saber justamente adaptar estas estrategias para ser resolutivos y solucionar dar respuestas a las necesidades de la ciudadanía en el objetivo número 5 bueno el ámbito de la violencia de género lamentablemente es una de las grandes lacras que tenemos en la sociedad convivimos cotidianamente con cifras tremendas pero ahora añadimos un elemento más cómo se produce la violencia de género en situaciones de confinamiento y en el ámbito privado nosotros en Frena la Curva hemos visto iniciativas que sube la ciudadanía interesantes y también dolorosas porque hay una iniciativa que se llama mascarilla 19 que es como una simbología y está vinculado al ámbito de los farmacéuticos y cuando una persona va a solicitar una mascarilla 19 es una mascarilla de color morado que lo que intenta es dar una clave en símbolo de que esa persona está sufriendo violencia de género en su casa entonces inmediatamente se pone todo en funcionamiento todo un dispositivo con los cuerpos de seguridad del estado para atender esta situación pero muy aparte de eso es un elemento que claro a nivel de si ya es difícil tener cifras actualizadas de la violencia de género que se produce desde el punto de vista exponencial ya imaginaron lo que es generar cifras desde el punto de vista de la violencia de género en tiempos de confinamiento es un elemento más añadido que se presenta justamente en este escenario y que también pasará a formar parte de todo lo que tiene que evaluarse para dar respuesta a esa situación y también desde el punto de vista de la igualdad de género no olvidemos que el ámbito de los cuidados de los cuidados estamos también viendo lo que se llaman las generaciones sandwich es decir mujeres que son cuidadoras de las personas mayores también mujeres que son cuidadoras a la par de personas dependientes de personas también niños niños y niñas es decir es la mujer que está en el medio pero tiene un doble papel cuidador y además eso de alguna manera permite visibilizar justamente lo que es la feminización de los cuidados y de alguna manera también esto me permite enlazar justamente con otro elemento que no es que no haya estado presente pero probablemente y lamentablemente se agudizará posterior a la situación del COVID-19 que tiene que ver con la temporalización y la precarización del empleo femenino entonces lo que estábamos lo que estábamos diciendo ya las plenas jornadas es decir bueno si podemos si pudiéramos vincular justamente esto con el gran auge que también está teniendo el ámbito del teletrabajo pues pudiéramos pensar que el teletrabajo según qué condiciones pudiera ser una opción bastante favorable para que muchas mujeres pudieran conciliar es una cuestión de cambio de mentalidad también es una cuestión de cambio de chip probablemente el COVID-19 también nos deja justamente esas pinceladas para cambiar nuestra manera de pensar hasta ciertas cosas y el último elemento que tiene que ver bueno justamente ya lo expliqué con el objetivo número uno que tiene que ver con toda esa repercusión económica y laboral que está teniendo el COVID-19 y que ya veremos realmente cuáles van a ser las cifras reales una vez termine esta situación para resituar el panorama económico y resituar el panorama político en la que evidentemente una agenda de estas características debe estar preparada para dar respuesta a situaciones como esta vale siguiente diapositivo por favor y si que estamos viendo bueno yo diría que el gran el gran objetivo que en este momento estamos está saliendo prácticamente fortalecido el objetivo número 17 que tiene que ver con las alianzas probablemente una de las grandes enseñanzas que nos está dejando del COVID-19 es la importancia de trabajar colaborativamente y la importancia de trabajar cooperativamente es decir no es algo que no estuviera anteriormente pero siempre he pensado que no todo el mundo se cree en el trabajo colaborativo y la verdad es que realmente te das cuenta que cuando tú sumas con otras personas que puedes enriquecer justamente tu trabajo tus competencias y aportar de alguna manera soluciones más gratificantes justamente proviene de ese ejercicio de inteligencia colectiva que tiene que ver con el hecho de sumar entonces para poder salir de esta pandemia evidentemente en esta pandemia nos afecta a todos y a todas estamos en un momento en el que tenemos que abrazarnos independientemente y sin ningún distingo de diferencias de adversidades de territorialidades es decir nos toca sumar nos toca cooperar para poder aportar soluciones que probablemente algunas sean diferentes pero otras son muy comunes porque somos seres humanos entonces yo creo que este COVID nos pone un reto no solamente como sociedad sino como humanidad como humanidad que yo creo que es muy importante recuperar ese sentido de social que tenemos los seres humanos que somos seres sociales por excelencia prácticamente y de alguna manera creo que nos tiene que dar como enseñanza justamente esto que es uno de los grandes aprendizajes que vamos a tener que trabajar posteriormente a esta situación del COVID y que ya tenemos que tener muy claros esos cimientos y otro de los objetivos que es importante también tomar en consideración que es el objetivo número 10 que es justamente tenemos muchos retos por delante tenemos un reto muchos retos importantes sobre todo para aminorar todo lo que son las desigualdades las desigualdades van a seguir persistiendo muy probablemente se van a abrir esas brechas de desigualdad y tenemos que tener herramientas y estar preparados como ciudadanía también para dar respuesta a esa situación ¿no? ¿Vale? Siguiente diapositivo por favor ¿Vale? Entonces ¿Cómo vamos? No veo la diapositiva la veo cortada ¿Cómo vamos? Ajá ¿Cómo vamos a reactivar esta pausa? ¿No? Yo he dicho anteriormente que estamos con una especie de anestesia social pero en algún momento nos tenemos que reactivar ¿no? Entonces ¿Cómo vamos a aprender a trabajar con estos ODS? Evidentemente estamos en una situación como bien dicho anteriormente de transición cada uno de los trabajos que estamos haciendo en estos momentos bien sea por desafíos comunes los equipos que están trabajando comenzaron ya a trabajar en sus respectivos proyectos personas que están de alguna manera resituándose ante esta situación ¿Cómo debemos reactivar esta pausa? ¿Y qué tipo de píldoras podemos de alguna manera interiorizar para poder mejorar no solamente nuestro cambio de actuación generar otros nuevos efectos y de alguna manera también contribuir a la agenda 2030 y a los objetivos de desarrollo sostenible yo ahora voy a dar unas píldoras metodológicas para ello siguiente diapositiva por favor bien ¿Cómo vamos a reactivar esta pausa? bien como he dicho anteriormente estamos en un momento de resiliencia global ¿no? de resiliencia global también podríamos llamarlo de resiliencia ciudadana por supuesto una de las píldoras metodológicas que a mí me gusta trabajar muchísimo sobre todo en estos escenarios de transición lo que se llama como metodología de transición tiene que ver con todo lo que es la construcción de inteligencia de futuros la inteligencia de futuro lo trabajamos lo que trabajamos justamente en todo lo que se llama thinking future es decir todas esas metodologías que nosotros podemos aplicar justamente en escenarios como este y donde de alguna manera resitúa la ciudadanía en construir esos escenarios ideales que nosotros quisiéramos que sean pero de alguna manera también nos da las pistas y las claves para pensar cómo se tienen que resituar esas situaciones y cómo podemos trabajar para de alguna manera contribuir a esos objetivos del desarrollo sostenible que ya están elaborados ya lo he dicho que están elaborados y de alguna manera redefinidos del año 2015 pero que ahora prácticamente obligatoriamente se tendrán que redefinir en la situación de post-COVID ¿no? entonces estamos en un momento de redefinición de escenario la inteligencia de futuro lo que trabaja a nivel metodológico para lo que no conocen lo que no conocen la metodología lo que trabaja es de alguna manera generar toda esa serie de conocimiento ¿verdad? para poder de alguna manera hacer todo un análisis holístico e integral de cómo debería ser un escenario posterior ante una situación límite como la que estamos viviendo en este momento pero no solamente no solamente COVID-19 sino eso se puede aplicar a cualquier situación que tú puedas por ejemplo percibir dentro de tu ámbito cotidiano dentro de tu ámbito de actuación dentro de tu ámbito de trabajo es decir esto porque estamos hablando de una pandemia universal que de alguna manera sí que es cierto que tiene un efecto global ¿no? pero lo importante aquí es la redefinición de escenarios y la inteligencia de futuro es decir cómo vamos a pensar esos procesos cómo vamos a construir y qué tipo de herramientas vamos a utilizar ¿no? uno de los elementos fundamentales a nivel metodológico es lo que estamos haciendo ahora en este taller y es lo que expliqué en la situación de los ODS para poder hacer para poder explicar cómo el COVID está afectando a los ODS existe todo lo que se llama un diagnóstico preliminar nosotros para poder trabajar con inteligencia de futuro tendremos que hacer lo que se llama un diagnóstico post-COVID es decir terminada justamente esa fase de emergencia sanitaria que es cuál es la sociedad en la que nos estamos encontrando o cuál es la situación real que tiene mi empresa o cuál es la situación que tengo yo en la universidad o cuáles son los retos que yo tengo que afrontar en este momento y vamos a hablar de un elemento temporal por supuesto en ese diagnóstico nosotros vamos a ser capaces no solamente de analizar la situación que tenemos presente sino también vamos a ser capaces de decir bueno tenemos esta situación vamos a plantearnos una serie de hipótesis para ver cómo podríamos mejorar esta situación y cómo podríamos diseñar esta situación futura es lo que se llama el diseño especulativo dentro del ámbito de la innovación social está la fase de ideación que son el conjunto de ideas que cada persona puede tener para aportar a ese digamos a la construcción de ese modelo pero en el diseño especulativo es muy interesante porque además tú puedes especular puedes hacer hipótesis especulativas de que esto es lo que realmente se debería hacer y esto es realmente el escenario que nosotros queremos crear o el escenario que yo quiero crear con lo cual tiene un poder adicional o digamos un elemento plus añadido porque permite de alguna manera sustenta ese ámbito de la metodología en funciones que te permite anticiparte a los escenarios y esa es probablemente la diferencia de cuando hacemos un diagnóstico in situ cuando somos conocedores de la situación a cuando no somos conocedores de qué es lo que va a suceder en un futuro por lo tanto trabajamos con elementos de futuros posibles y elementos anticipatorios es decir yo me anticipo a la realidad yo me anticipo a lo que va a pasar de aquí a un mes dos meses tres meses con esos elementos que me permiten de alguna manera profundizar en ese diagnóstico que sucede con estos elementos cuando los vinculamos a los ODS que fue un poco lo que expliqué en las diapositivas anteriores he dicho que cada uno de los ODS tiene una serie de objetivos pero sobre todo es importantísimo poder profundizar en lo que son los indicadores he dicho que los ODS tienen 232 indicadores que conforman justamente los 17 objetivos de desarrollo sostenible pero cada uno de ellos tiene indicadores muy específicos algunos se cumplen en los territorios otros no otros habrá que adaptarlos entonces el primer elemento que tenemos que hacer si queremos trabajar justamente para alinear nuestro trabajo con ODS es revisar los indicadores que están establecidos por la Agenda 2030 posteriormente a esa revisión inicial ¿verdad? nosotros tendremos que redefinir para contribuir decir lo que está en la diapositiva redefinir para contribuir ¿esto qué significa? que ante un escenario de emergencia como el que estamos viviendo y sabiendo que va a producir tanta desigualdad y que hay que atender necesidades muy probablemente esos indicadores que estaban pensados hace 5 años no nos estén dando respuesta lo suficiente ahora entonces tenemos que ser capaces también de elaborar esos indicadores propios porque son indicadores que están elaborados en el territorio y de alguna manera dan respuesta a la necesidad puntual de la ciudadanía en este momento eso es lo que permite por una parte flexibilizar el ámbito metodológico de la Agenda 2030 y por otra parte mostrar una cara de la Agenda 2030 distinta en este sentido sí que es cierto que como he dicho anteriormente la Agenda 2030 es como un tratado de intenciones que de alguna manera también tiene sus propios indicadores tiene un elemento de seguimiento pero no podemos perder de vista que la sociedad cambia cambia todos los días la sociedad es dinámica por tanto estas herramientas aunque sean agendas políticas y tratados de intenciones para mejorar la toma de decisiones también debe cambiar debe cambiar porque si no no se adapta y no se adapta a las circunstancias ni a la ciudadanía ni a la realidad con lo cual tiene que ser también entendida como un elemento que tiene cierta flexibilidad metodológica y que de alguna manera también se acompasa en el tiempo y con la realidad que estamos trabajando si no, no tiene como mucho sentido vale, siguiente diapositiva por favor y otro de los elementos que solemos trabajar en metodología del futuro es lo que se llama la alfabetización de futuros la alfabetización de futuros es de alguna manera hacer todo un análisis integral ¿verdad? de todo lo que nosotros queremos construir en ese futuro posible en ese futuro medible en ese futuro mejorable ¿no? partiendo de una situación de diagnóstica que fue lo que expliqué anteriormente ¿cómo vamos a realizar esta parte desde el punto de vista práctico? la alfabetización de futuros tiene algo fundamental y es que cuando nosotros lo voy a poner un ejemplo cotidiano cada uno de nosotros probablemente tiene una agenda una agenda en la que pueda anotar todos los compromisos que tiene en la semana ¿verdad? yo planifico mis actividades ¿verdad? planifico mis actividades con una serie de acciones que es una serie de horarios de verdad que de alguna manera bueno permiten recapitular justamente toda esa serie de compromisos que yo tengo ¿vale? cuando hablamos de planificación de futuro estamos hablando de prácticamente lo mismo cuando hablamos de una alfabetización de futuro o de queremos cambiar una situación para mejor o que pensamos que puede ser mejor o cómo podemos pensar que vamos a redefinir ese escenario necesitamos un elemento de planificación planificar necesitamos tener objetivos porque son las metas que nos van a permitir a nosotros lograr y alcanzar digamos ese escenario es decir operativizarlo de alguna manera la agenda 2030 también tiene objetivos la planificación de escenarios también tiene que tener objetivos también tiene que tener unas metas ¿no? también tiene que tener unos indicadores pero necesitamos planificar esos escenarios en el tiempo también en el tiempo en el espacio y con una serie de actuaciones para de alguna manera concretar y materializar ese posible escenario futurible ¿no? necesitamos tener altavoces ciudadanos o ciudadanas ¿y esto qué significa? esto lo voy a vincular con el objetivo 17 que tiene que ver con las alianzas sobre todo en esta época bueno ya lo he dicho anteriormente uno de los grandes aprendizajes que nos está dejando el COVID-19 es la el poder de las alianzas ¿no? en Frenada Curva nosotros lo vemos prácticamente a diario es decir el poder de sumar de todo de todo un equipo el poder de cómo se organiza la ciudadanía también para dar respuesta a sus necesidades y hay que incluir a la ciudadanía justamente como elemento fundamental de las políticas públicas porque es un eslabón necesario la ciudadanía tiene mucho que decir tenemos mucho que decir como ciudadanía tenemos mucho que aportar ¿no? y la importancia también de crear redes de colaboración estamos en un momento en el que como decía anteriormente prácticamente estamos trabajando todos conectados en red estamos generando nuevas formas de participación ciudadana estamos generando nueva inteligencia colectiva trabajando en red no estamos generando no estamos trabajando a nivel presencial con lo cual estamos generando otras formas de trabajo otras formas de colaborar pero no por ello menos potente ¿no? es decir tenemos una la tecnología diluye la frontera física y abre todo un canal de posibilidades con personas que están en países remotos en territorios es decir la territorialidad ya no existe con lo cual tenemos un elemento en este momento muy potente justamente para sumar y contribuir ¿no? entonces digamos que lo podemos plantear desde dos puntos de vista desde el punto de vista presencial cuando se retome todo y también desde el punto de vista virtual que es el escenario que estamos en este momento y aquí sí voy a utilizar el elemento de la reinvención que fue uno de los elementos que tomé en consideración en la presentación inicial pero desde el punto de vista del valor social yo si quisiera decir que uno de los elementos de construcción de mi propio escenario de futuro lo que a mí me gustaría es que realmente pudiéramos llegar a vivir en una sociedad donde no tuviéramos que diseñar herramientas de impacto social porque ya lo social viene dado como lo social todavía no está dado sí que es verdad que tenemos que potenciar ese elemento de valor social y todavía todavía teníamos que seguir trabajando con herramientas de impacto para saber exactamente en qué condiciones de qué manera influyen las políticas las medidas las acciones a la ciudadanía y esto es sumamente importante porque yo pienso que sí tiene que haber ahora todo un reacomodo tanto de las empresas como el ingenio del tejido productivo es decir es importante tomar el elemento del impacto social en todo en los que están emprendiendo proyectos importantísimo por favor que toméis en consideración el elemento del impacto social y del valor social necesitamos resituarnos en ese sentido porque además como he puesto en la diapositiva todo ello forma parte de lo que es trabajar por el desarrollo sostenible y me voy a permitir referir a la terminología que cuando a veces se habla de desarrollo sostenible hay mucha gente que solamente ubica esta terminología en lo que tiene que ver con el medio ambiente y yo quisiera decir que el término desarrollo sostenible es un concepto muy amplio que no solamente tiene que ver con el cuidado del medio ambiente con el planeta y las personas que son las tres que trabaja la agenda 2030 sino que además tiene que ver con todo ese elemento de la justicia social de la equidad y de la igualdad que son principios que también trabaja la agenda 2030 entonces de alguna manera los ODS es un reflejo justamente son acciones metas y objetivos que trabajan justamente por lograr ese desarrollo sostenible trabaja por aminorar las desigualdades trabaja porque existe una sociedad con un principio de valores de real equidad y si no estamos llevando ese camino tenemos que ser capaces de redefinir las acciones y también tenemos que ser capaces de definir esos indicadores porque no estamos contribuyendo tenemos que contribuir justamente con lo que detectamos en nuestra cotidianidad y nuestros escenarios propios ¿de acuerdo? entonces por eso digo bueno no son elementos que necesitamos digamos aprenderlos de manera crítica también crítica y reflexiva es decir si podemos aprender a utilizar esta herramienta perfecto podemos pero la mejor o sea el mejor momento del éxito una herramienta de este tipo es que la podemos aplicar en nuestro cotidianidad y que además de respuesta a las necesidades de la ciudadanía que es lo que se trata ¿no? vale siguiente diapositiva por favor y voy a retomar lo del modelo de impacto porque efectivamente sí que es cierto que al hacer referencia a los ODS el modelo de impacto es fundamental que es lo que acabo de decir hace un momento en esta diapositiva más o menos resumo de alguna manera lo que he venido diciendo anteriormente ¿no? o sea la importancia de los valores creo que estamos en una sociedad en la que el propósito y los valores sobre todo tiene que trasladarse no solamente a nivel personal sino tiene que ser un reflejo del trabajo del trabajo cotidiano la importancia de hacer los diagnósticos un poco ya lo expliqué hace un momento ¿no? también tenemos que plantearnos retos evidentemente porque el escenario post-COVID de alguna manera para poder hacer esa redefinición de escenarios también tenemos que plantearnos esos retos ¿no? tenemos que construir esa inteligencia de futuro ¿qué reto vamos a responder? ¿qué retos se nos vienen ahora encima? ¿qué retos podemos nosotros plantear como sociedad ¿no? y tiene que ver de alguna manera como dice la diapositiva pues tiene que haber toda una definición de proyectos que den respuesta a las necesidades del territorio por eso he sido tan enfática en esto la agenda 2030 es una agenda que se realiza de manera global de actuación global pero con la vista puesta en dar respuesta a los territorios las necesidades de los ámbitos del ámbito local con lo cual tiene que haber también una serie de indicadores para medir el impacto que es lo que acabo de explicarse un momento y de alguna manera esto tiene que favorecer los nuevos modelos de gobernanza global que no es otra cosa que tener claro los modelos de transparencia por una parte es decir todo ese elemento de la rendición de cuentas pero también aprender a dar respuesta con acciones desde las administraciones públicas desde las administraciones públicas a las necesidades de la ciudadanía en todos los ámbitos ¿no? entonces de alguna manera eso también se trabaja y se busca justamente trabajar en las alianzas para buscar justamente ese consenso y de alguna manera generar ese proyecto de transformación para poder generar cambio ¿no? por lo tanto digamos que la evaluación del impacto social es uno de los elementos fundamentales que trabaja la Agenda 2030 no solamente para verificar los elementos de seguimiento sino también para ver si realmente esos escenarios se están cumpliendo o no se están cumpliendo y si los objetivos que nos hemos planteado en un inicio se están cumpliendo o no de esa manera se puede redefinir esos objetivos y de alguna manera reenfocar la población objetivo la cual va definido los indicadores de estos objetivos de desarrollo sostenible ¿no? Siguiente diapositiva por favor Mariana solamente una cosa vale nos quedan 10 minutos si queremos acabar en tiempo ¿vale? Vale ok bueno voy muy rápidamente entonces vale sí bueno muy buena parte de ello para vincular justamente todo lo que tiene que ver con esos escenarios de futuro un gran papel estamos viendo en este momento todo lo que tiene que ver con la innovación abierta es decir todos esos escenarios que como bien dice la diapositiva de alguna manera nos pone en escenarios de co-creación a establecer redes para generar inteligencia colectiva estamos de alguna manera trabajando en escenarios deslocalizados también y estamos de alguna manera trabajando con ese talento distribuido que permite justamente unificar todos esos esos criterios y generar soluciones a ideas innovadoras a retos sustentables a retos medibles que de alguna manera también van a influir en esa situación siguiente diapositiva por favor voy un poco rápido para por si acaso de alguna pregunta vale en esta siguiente diapositiva bueno hay una hay un guiño a los proyectos bueno no sé si ustedes lo ven bien yo lo veo muy pequeñito pero bueno hay mencionados 10 proyectos que han sido seleccionados en el área en el ámbito de desafíos comunes que justamente cumplen todas estas características que yo he dicho casi todos están alineados también con ODS quizás sea un trabajo interesante para ellos que cada uno de esos proyectos pueda alinear las líneas de actuación en uno o varios ODS de alguna manera también estarán siendo un ejemplo de cómo se trabajan proyectos en esta situación del COVID-19 alineados con los ODS porque van a dar respuesta cada uno de ellos atiende necesidades específicas cada uno de ellos también está vinculado directamente con ámbitos territoriales algunos en España otros en Latinoamérica pero fundamentalmente lo que están construyendo es una red semántica descentralizada de conocimiento que es probablemente el gran poder y lo potente que tiene este tipo de herramientas y más en este momento donde se necesita diseñar soluciones viables y factibles justamente a la situación de la pandemia pero muy también a posteriori de esta situación de la pandemia ¿no? Vemos estamos viendo prácticamente todos los días una cantidad ingente de jacatones virtuales que se realizan no solamente en Europa sino también en Latinoamérica yo acabo de participar el fin de semana en el estado mentorizando proyectos del jacatón europeo y la verdad es que es increíble la cantidad de ideas innovadoras que se le ocurren a las personas no solamente para situaciones inmediatas del COVID sino para posterior ¿no? Es decir todas plataformas de apoyo a las personas emprendedoras plataformas para dar justamente aglutinar y articular ese sentido de la ciudadanía con las administraciones públicas o sea hay plataformas de muchísimos tipos y salidas de mucho tipo pero creo que hay un elemento común que nos une y es justamente la necesidad de vincular ese sentido del trabajo colaborativo y cooperativo ¿no? Sí, siguiente diapositiva por favor Vale yo creo que esta diapositiva es importante bueno ya creo que me falta un poquito para terminar bueno estamos en la sociedad del cronómetro o sea venimos de la sociedad del cronómetro y es la sociedad que atiende lo urgente ¿no? o sea vamos contra el reloj necesitamos de respuesta a una situación de pandemia que de alguna manera también es importante para salvar la mayor cantidad de vidas es decir tenemos situaciones urgentes que atender pero pasado al efecto el ecuador de la transición muy probablemente ya tengamos que cambiar ese paradigma y pasar de la sociedad del cronómetro a la sociedad de la brújula en la sociedad de la brújula lo que nos hace el llamado atención es a poner el foco realmente en lo que es importante ¿no? y dentro de esos elementos de importancia está lo que se llama el liderazgo con propósito creo que tenemos que ser capaces de generar nuevo liderazgo con valores compartidos con propósitos definidos pensando justamente no solamente en el bienestar individual sino también en el bienestar colectivo es un momento propicio para recuperar el sentido colectivo de la ciudadanía y trabajar en red ¿vale? siguiente diapositiva por favor ¿vale? ya para para concluir bueno conclusiones muy rápidas bueno no veo no veo muy bien la letra no no a ver si puedo hacerlo no no sí yo las veo a ver a ver si te puedo ayudar así vale bueno yo puedo leer más o menos así bueno una de las conclusiones es yo creo que es importante que aceleremos la transición de los modelos sostenibles sobre todo siendo eficaces y eficientes y dando respuestas a lo que se plantea la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible por otra parte creo que es importante dar respuesta a todas las necesidades de la ciudadanía en todos los ámbitos justamente para poder enlazar todos estos elementos que de alguna manera están trabajados de manera transversal y es lo que se pretende puede tener uno o varios objetivos de desarrollo sostenible con lo cual estará habiendo muchísimo más impacto social y se estarán atendiendo mayor nivel de necesidades de la ciudadanía siguiente diapositiva por favor bueno si bueno otra conclusión es bueno por supuesto fomentar el trabajo colaborativo impulsando impulsando alianzas para que puedan alinearse justamente y tener muchísimo más soporte para la toma de decisiones no olvidemos que la agenda 2030 en el fondo es un tratado que facilita la toma de decisiones de manera que ese elemento también del trabajo colaborativo cooperativo y del consenso es vital y por otra parte pues contribuir a través de los de los procesos de innovación colectiva por supuesto todo lo que es la generación de los nuevos indicadores creo que es muy importante en este momento y en el momento posterior post-covid ser capaces de redefinir esos indicadores que lo que van a hacer es servirnos de base de columna vertebral para poder luego explicar por qué se generan nuevos indicadores que atienden justamente esas necesidades del post-covid siguiente diapositiva por favor creo que faltaba una creo que nada más queda una sí la última frase que bueno con la que quiero terminar ah no vale incentivar y promover justamente todo el trabajo el trabajo pedagógico y aplicado sobre los ods esta es una conclusión muy importante todavía tenemos que hacer muchísimo trabajo pedagógico porque no todas las personas conocen los fundamentos de los objetivos de desarrollo sostenible y hay que hacer toda una labor también de aplicación de metodologías para que las personas puedan aprender a aplicar los objetivos de desarrollo sostenible en su ámbito cotidiano y en su ámbito de actuación y ya para finalizar una frase siguiente diapositiva que ya con esto termino vale aquí hay una frase que dice que me ha gustado mucho que dice habrá que pensar que la vida no solo va de storytelling sino también de story doing y eso lo que significa es que no solamente basta con contar las historias y cómo las contamos sino que estamos en un momento que aparte de contar las historias también tenemos que contar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer yo creo que esos son factores fundamentales que van a permitir de alguna manera diferenciar el antes y el después de la situación del COVID-19 y de alguna manera resituarnos ante nuevos escenarios bueno y con esto termino mi presentación muchísimas gracias disculpar los problemas técnicos que hemos tenido con las diapositivas y bueno quedo a disposición para cualquier pregunta que tengáis más bien formularme Sí bueno tenemos muy poco espacio para preguntas en realidad solamente ha habido una también de Ratón Lab que hablaba de la relación entre el COVID-19 y la doctrina del shock y ha dejado bueno ha dejado aquí un enlace para que podamos instruirnos Azucena también nos pedía que a ver si podías compartir algunas publicaciones o bibliografías sobre información sobre la inteligencia de futuros que si puedo compartir sí claro pero después ¿no? bueno si nos dices y ya lo buscamos y lo metemos donde oye es que hay muchos y casi todos están en inglés luego lo buscaré mejor para que podáis y les pondré todo el repositorio de metodologías completas para que la tengáis porque si es una metodología muy amplia Patricia Eugenio dice si tienes algún título para que lo busquemos es que bueno hay uno que se llama principios de la principios de la metodología de futuros ¿no? que es de Doral Beach pero no sé si está no sé si está en el internet porque yo no lo tengo no lo tengo en PDF pero que son son los principios muy básicos de la metodología de construcción de escenarios de futuro uno de los que más se suele utilizar y lo de la teoría de la doctrina del shock bueno lo de la doctrina del shock bueno yo no sé si tanto la doctrina pero sí que es verdad que hay componentes teóricos que permiten explicar justamente cómo la ciudadanía se resitúa ante escenarios de alguna manera que te anestesian como el escenario del COVID-19 ¿no? y entonces de alguna manera cómo se comportan son elementos que te permite explicar cómo se va a comportar el capitalismo ante una situación como esta y cuáles son los modelos políticos que realmente tú puedes de alguna manera potenciar o no para poder dar respuesta y salida justamente a esta situación bueno es una teoría muy amplia pero efectivamente creo que para analizar este tipo de escenarios hay que revisar los principios del capitalismo principios también del neoliberalismo es decir todos unos principios de modelos de filosofía político-económica justamente que te permiten dar respuesta a estas situaciones muy bien bueno pues vamos a ajustarnos a los tiempos así que muchísimas gracias Mariana creo que a todos los proyectos ahora tienen una nueva área para poder profundizar les pedimos a todos los proyectos en su momento que vieran o como que hicieran la reflexión sobre qué ODS estaban trabajando cuando estaban trabajando con otros proyectos yo creo que ahora es cómo hacemos como esta reflexión sobre el COVID y cómo igual sumándonos a esas beneficios o sea porque también ha traído beneficios en algunos de los ODS pues cómo aceleramos nuestros proyectos y nos ponemos una meta igual como todos los indicadores estos de los ODS pueden ayudarnos a generar indicadores dentro de los proyectos Exactamente correcto correcto Y a nivel estratégico podríamos hacer ese push ahora durante esta semana ver qué indicadores tenemos dentro del proyecto que pudieran sumarnos porque dentro de este proceso de inteligencia colectiva es mucho más potente ver todos esos indicadores de manera común somos 200 personas pues hay muchísimas hay muchísimas personas que están trabajando sobre las mismas misiones europeas que hablaban ayer Sí, sí correcto Mariana muchísimas gracias Mariana creo que estás de mentora también ¿no? Perfecto o sea que podéis podéis también hablar con ella Sí, por supuesto totalmente a disposición totalmente absolutamente a disposición de todos los equipos todas las personas encantadísima Muy bien Pues nada pues que vaya bien el día a todos nos vemos a las 3 a la tarde tenemos otro webinar de Patricia Orrillo que va a hablar sobre comunidad en red y bueno activismo y comunicación Muchas gracias Muchísimas gracias Mariana y nada que paséis buen día a todos me despido adiós adiós a ver si nos decís por el chat adiós adiós un iconito o algo adiós 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 gracias Mariana gracias a ti adiós adiós